El día de hoy estamos inaugurando la muestra El orden de los factores de Sandra Gamarra Fisiki, quien nos acompaña y a quien agradezco. Primeramente, Sandra tiene ya aquí tres semanas trabajando arduamente. Estamos muy contentos por eso. Pamela Desjardins, la curadora, también por la paciencia. El otro día estábamos hablando de que hace cuatro años que empezamos a tramar este proyecto. Se atravesó la contingencia, pero bueno, finalmente aquí estamos. La exposición es un proyecto importante para nosotros, con esta idea de revisar la historia, la historia de México, la historia de Latinoamérica, en este caso revisarla a partir de obras de arte. El proyecto que Sandra tiene en el museo parte de la pintura de castas, que fue muy importante en México como género, algo menos en el Perú. Pero de ahí arranca toda esta investigación y estoy totalmente seguro que cuando veamos pintura de castas, de aquí para adelante la vamos a ver con otros ojos. Quiero, a mí me toca agradecer, quiero agradecer a ustedes, a Sandra, a Pamela, a Sharon Lerner, directora del Museo de Arte de Lima y al mismo museo, a Livia Benavides, que nos acompaña hoy, a Pepe Cobo y compañía, o CIA, ellos fueron quienes han, fueron coleccionistas, que nos han prestado parte de la obra que verán a continuación. El Vía Paucar, que es una que entegió los ponchos, que también verán. Antoine Henri Jonquer, que también estuvo aquí trabajando en salas. Y muy particularmente a todo el equipo del museo. Lo dije la semana pasada, estamos trabajando en, seguimos trabajando en tres proyectos simultáneos. Entonces ha sido un reto y ha sido un reto que va por muy buen camino. La muestra la podrán ver. Y con eso los dejo ya en compañía de Sandra y de Pamela para que nos platiquen sobre el proyecto y sobre la obra. Muchas gracias. Muchas gracias Ramiro y también me uno a los agradecimientos para el Museo Amparo y para todo su equipo que nos acompañaron en este proceso, por la calidez y el profesionalismo también. Así que estamos muy contentas también con eso. Bueno, un poco queríamos hacer una especie de visita guiada, aunque luego verán las piezas en sala. Pero comentarles un poco, por un lado, como la génesis del proyecto, o sea, cómo surgió, cómo lo fuimos también pensando en conjunto con Sandra. También pensando un poco como en el contexto de Puebla, en el contexto de México. Cómo empezar a vincular, digamos, estos dos territorios o estos dos contextos, el mexicano y el peruano. Y bueno, un poco lo que decía Ramiro también, empezamos a trabajar en este proyecto en 2018. Fue una invitación primeramente a Sandra. Yo soy una gran admiradora de su trabajo y la sigo, soy su fan de hace muchos años. Y bueno, fue primero una invitación. Creía que era muy pertinente mostrar el trabajo de Sandra en México. También pensé en que el Museo Amparo era un lugar ideal también para mostrar el trabajo de Sandra porque finalmente su trabajo, ahora nos contará un poco también ella sobre su trayectoria. Su trabajo cruza justamente cuestiones que tienen que ver con lo prehispánico, lo colonial y lo contemporáneo. Desde la mirada contemporánea. Y finalmente también el Museo Amparo tiene esos tres cruces. Entonces creo que en ese sentido también era importante pensar cómo se podía leer la obra de Sandra en este contexto. Otra cosa que también era importante en las conversaciones con Sandra era pensar en cómo contextualizar en Puebla. O sea, pensar en Puebla también, cómo localizar la obra de Sandra en Puebla. Y también otra cosa que nos surgía en las conversaciones era que pensábamos también o no, o sea, reflexionábamos un poco sobre cómo se ha mirado, cómo ha mirado el arte contemporáneo al pasado. Y siempre prevalece como una mirada más hacia lo prehispánico, ¿no? Sobre todo como en el contexto mexicano y Perú también, ¿no? Que han tenido como este pasado colonial tan fuerte, pero también un pasado prehispánico muy significativo y que constituye, configura de manera muy fuerte la identidad de estos países. Entonces también sentíamos con Sandra que finalmente el arte contemporáneo ha mirado, ha mirado un poco más hacia este lado. Quizás porque es un lado un poco menos incómodo, digamos, ¿no? Mirar lo colonial quizás puede ser un poco más incómodo porque se parece mucho a lo que somos todavía como sociedad. Entonces creo que en ese sentido el proyecto de Sandra invita un poco a reflexionar no solo sobre el pasado colonial, sino cómo eso prevalece o persiste, digamos, en el presente, ¿no? Y bueno, también me gustaría que Sandra nos contara un poco, para entender un poco su práctica, también la importancia de, bueno, su práctica se enfoca en la pintura, pero también el gesto de la copia es muy importante, ¿no? Bueno, gracias por estar aquí y nuevamente gracias a todo el equipo del museo. Ha sido un privilegio y un gusto trabajar con todos ustedes. Bueno, quería hablar un poquito de dónde viene o desde dónde me sitúo cuando copio. Me parece que es bueno, si bien desde el punto de vista occidental hay una idea de aprender de la copia, los talleres de copia, los talleres de copia, hay una tradición de copia potente, siempre era con la intención de intentar llegar a esta imposibilidad, ¿no? Tú copiabas un genio, no ibas a llegar a ese lugar. La copia en Perú y seguramente en toda Latinoamérica y renal se inicia con los primeros pintores amerindios que copian a partir de grabados que venían de Europa, generalmente de imágenes religiosas, y empiezan a traducir de alguna manera estas imágenes de las que no tenía un completo conocimiento. En esa genealogía es en la que yo me intento adaptar y de la que me siento parte. Además, pensando en que yo nací en los setentas, en un momento en el que en Perú había una dictadura militar nacionalista, entonces se habían impedido las importaciones, pero por supuesto la información llegaba. Entonces, se creó un gusto por copiar todo eso que no había, pero que se sabía que existía. Y se empezó a crear un gusto particular porque esa copia se notara como una copia, ¿no? Es lo que en Perú llamamos producto bamba, que vendría a ser piratería en otros sitios. Y mi práctica como artista empieza justamente desde ese lugar, ¿no? Yo estudio en los noventas, Perú es una, y Lima particularmente, es una ciudad que, aunque occidental, carecía de museos de arte contemporáneo y de instituciones que pudieran albergar exposiciones que podían itinerar por Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, los primeros acercamientos con el arte contemporáneo siempre eran a través de revistas o catálogos. Internet, por supuesto, todavía no aparecía. Y mi práctica se inicia con la intención de crear originales, perdón, verdaderos, más no originales, de esos objetos que solo llegaban por una fotografía. Entonces, a raíz de este vacío institucional, me invento un museo de arte contemporáneo para albergar todas estas copias de estas imágenes que podían componer una colección de un museo de arte contemporáneo que pudiera existir en cualquier ciudad. No era un museo específicamente de la ciudad de Lima, sino era un museo que se travestía de museo. Entonces, por otro lado, yo tengo la formación específicamente de pintura y para mí era importante traducir justamente estas imágenes. La mayoría de imágenes ya empezaban a transitar, o la mayoría de creaciones de artistas empezaban a transitar hacia la fotografía y hacia la instalación. Y de alguna manera la pintura volvía a morir, no sé si era la tercera o cuarta vez que se declaraba la muerte de la pintura. Y era una forma también de reaccionar contra esta y transformar todo, llevarlo nuevamente a pintura. Es como una mala traducción de estas obras. En ese sentido, yo me encuentro con que en el momento en el que traduzco estas obras en pintura, nuevamente me encuentro en este lugar de copista amerindia, que empieza a traducir a partir de lo que creo que son los objetos, pero que no llego a conocer por completo lo que el artista original quiso decir. Y yo empiezo a crearles contextos nuevos a todas estas apropiaciones que hago de otros artistas. Pero me doy cuenta que este imaginario era un imaginario que podía detectar y que podía encontrar incluso desde los géneros de los géneros de la pintura más específicos, más básicos. Casi podía rastrear las obras nuevamente en bodegón, retrato, paisaje. Y me di cuenta que había toda una genealogía que seguía muy presente, por más que pareciéramos muy contemporáneos. Entonces, mediante la pintura empiezo a retroceder a justamente este momento en donde se generan estas formas muy específicas de tratar los objetos, que justamente se clasifican o se organizan durante las conquistas de América. Y en ese momento en el que me doy cuenta que hay toda una visión de la realidad que surge en el momento en el que surgimos como sociedad. Y un poco el orden de los factores y las últimas exposiciones que he estado haciendo intentan apuntar y situarnos en este lugar de transición, no solamente para nuestra cultura, sino para la propia cultura occidental. Yo solamente apuntar lo que decías, Pamela, que curiosamente ese tránsito de la cultura virreinal es un espacio de tiempo que desde Perú se obvia de alguna manera, pero que desde Europa también. Es casi como una suerte de isla temporal que no le perteneciera a nadie. Como lo incómodo. Bueno, y ahora para mostrar también un poco imágenes e ir contando también sobre las piezas que están incluidas en la exposición. Pero bueno, brevemente, un poco lo que comentaba Ramiro también. Al comienzo de la exposición está centrada en la pintura de castas, porque digamos ahí es un punto de encuentro también entre el contexto mexicano y el peruano. La pintura de castas como género pictórico se desarrolló en la Nueva España, digamos, que el actual territorio mexicano formaba parte de eso. Fue muy popular durante todo el siglo XVIII y solo existió un ejemplo fuera del actual territorio mexicano, que fue en Perú. Y Sandra ya había trabajado con eso desde una perspectiva autobiográfica. Ahora vamos a ver las imágenes. Y también en una pieza reciente, que también está incluida en la exposición, empieza a ser un cruce, no solo con la cuestión racial, como saben, la pintura de casta era una clasificación visual, digamos, a través de la representación pictórica de las mezclas raciales, entre comillas, que se producían en las Américas, específicamente en el contexto de la Nueva España. Pero era una clasificación claramente jerárquica, o sea, tenía en su cúspide a los españoles, y era una manera también de enseñar y de mostrar de forma pedagógica, digamos, a través de una pedagogía visual, esta idea de quiénes tenían el poder. Entonces, un poco la exposición gira alrededor de eso, tratar de vincular a través de la pintura de castas estos dos contextos, y también pensando en el contexto específico de Puebla, porque la producción de la pintura de castas se concentró en la Ciudad de México y en Puebla. Pero bueno, la expo inicia un poco como en esta idea de tratar de vincular estos dos contextos, tanto el peruano como el mexicano, que es la primera serie que van a ver en salas, se llama Introducción a la Identidad, donde Sandra hace una suerte de paralelos entre el contexto peruano y mexicano, también pensando en estas relaciones entre lo prehispánico y lo colonial, que son tan fuertes en estos dos países, y casi también pensando, digo, las piezas ya verán, se acompañan de un texto de Sandra, que va un poco hablando sobre cómo se piensa, cómo se puede construir la identidad de manera individual, de manera colectiva, y un poco señalando todas estas piezas que van también apareciendo como muy similares, podrían ser Perú, México, cualquiera de las dos, hay una similitud. Hablábamos con Pamela que de alguna manera tendremos a construir la identidad a través o a partir de la diferencia con el otro y no con lo similar. Y en ese sentido, a mí como peruana, y me imagino que a ustedes también, los han creado sintiendo orgullo por ciertos elementos que parecieran que solamente lo hacías tú y de repente cuando los ves en el otro te sientas como traicionada, no sé si por ti misma o si por el otro, pero hay algo que no funciona. Por ejemplo, ya como peruanos, pues la papa, la papa es como parte de tu orgullo, la papa solamente crece ahí, etcétera, cosa que es mentira, pero bueno. Pero por ejemplo, el propio aguacate, hay una controversia en Perú, había aguacate antes, nosotros la llamamos falta, porque es casi parte, es como si fuera tu brazo, no me quites ese brazo. Pero por otro lado, históricamente también hay esta suerte como de competencia, ¿qué virreinato era más importante? ¿qué virreinato fue antes? Y lo cierto es que el virreinato de Perú está copiado del virreinato de México. Hay incluso una palabra que casi puede dibujar todo el trauma de ese encuentro entre esas dos culturas es la palabra cholo, que designa al indígena, también puede designar a un mestizo, o sea, todo lo no blanco, es esto lo que llamamos la choledad, ¿no? Y bueno, hay varias raíces que se tratan de encontrar de dónde viene la palabra cholo y lo más probable es que venga de nunca pronunciaré bien el perro mexicano es cholo porque el nativo el nativo peruano del territorio actual es muy lampiño entonces parece que venía bueno, por un lado por animalizar por supuesto un nativo indígena pero también por una cuestión del color y de la textura de la piel entonces hay como muchos rastros que encontramos en similitudes entre las dos entre las dos culturas y sí hay cuestiones que cuando las cuento y cuando las fomento con personas que han ido a uno y otro país son dolorosamente familiares y en ese sentido me interesaba presentar la exposición desde esta dualidad no saber si estoy hablando de un lado o del otro cuestionar un poco como la construcción de la identidad como única como algo esencial y que define como un territorio entonces también ahí es un poco un juego de cuál objeto es de cuál lugar otra de las piezas centrales de la exposición Sandra le incomoda es la primera pieza que hace alusión a la pintura de castas que es un retrato familiar que hizo Sandra hace 10 años en donde como saben las pinturas castas tenían arriba como la descripción de esa mezcla racial utilizando por lo general la palabra produce pero también nace y aquí en este retrato familiar Sandra hace alusión a esa mezcla pero es una mezcla también que refiere como a una configuración étnico-racial muy contemporánea peruana Sandra tiene origen japonés también entonces mestizo nikei que es la palabra que se utiliza para definir segunda generación de japoneses la segunda generación de japoneses produce mestizo ainoko que ainoko sería como el mezclado el japonés que está mezclado digamos con un nativo con un no japonés con un no japonés lo que es curioso es que para los no hay una palabra en japonés para un mestizo porque supuestamente no se puede mestizar entonces ainoko en realidad significa híbrido es como se proviene de un término botánico más que étnico ¿no? ya esta fotografía es parte de un ritual que se celebra los 100 días de nacido un niño o una niña es como si se completara el primer año de vida tienes los 9 meses de gestación más menos 3 meses más de vida y supuestamente es cuando se asienta tu alma en esa persona es cuando se elige el nombre del niño es como una especie de bautizo y se te toma la primera foto como antes no está bien visto que se tome una foto el niño porque en principio cambia mucho la cara pasan por ti ánimas familiares es como un momento de transición y lo que yo hago es cubrir mi cara esa primera cara con la propia fotografía aludiendo justamente la imposibilidad de identificarte si no es justamente todo lo que te rodea esta pieza se hizo para una exposición que se llamó Autorretrato Historia Natural y que forma parte de un grupo de exposiciones que justamente tocan estos temas estos géneros de la pintura que han entrado al argot cotidiano como decir un bodegón o paisaje o retrato proviene de una representación de bueno y aquí ya verán la exposición pero la exposición está también por la configuración del museo está organizada como en salas como bastante definidas esta es la segunda sala estoy mostrando solo un pedacito para que la vean después que es una segunda versión de una pieza que ya había realizado Sandra en menor escala que son 20 ponchos tejidos en lana de oveja y alpaca y acá empieza a aparecer también con más fuerza la idea de la raza porque la idea de la gradación como saben también digamos el racismo o la idea de la raza está también configurada a partir de los fenotipos y el color de piel digamos es uno de los más significativos también porque probablemente es el más evidente entonces en este sentido la pieza habla es una gradación de 20 ponchos que van de un color casi blanco a un color casi negro pasando por distintas gamas y ahí digamos también la idea del poncho que también puede contar un poco mejor Sandra pero hay una alusión también a la idea del nacimiento a la idea digamos en Perú también la zanja digamos esta zanja que tiene el poncho hace alusión también a esta zanja que se hace en la tierra para sembrar una semilla para que crezca para que se siga reproduciendo la vida ¿no? Sí esta pieza tiene como varias entradas de las cuales se puede coger desde un plano formal aluden directamente a las pinturas modernistas por ejemplo de Lucio Fontana no es un momento en el que cortan se corta el lienzo como una manera de revolucionar vamos a decir los campos formales de las artes visuales y que tal vez uno como uno ya contaminado con esa con esa forma de leer las formas como que no puede salir de allí me interesaba incomodar no entender muy bien si estabas viendo un tejido si estabas viendo una réplica de pinturas por ejemplo de Lucio Fontana durante el modernismo además hay una recuperación de la abstracción precolombina hasta ese momento la abstracción precolombina eran simplemente formas aleatorias y de repente a través del ojo moderno que busca en el primitivo ese no inicio de la de la cultura occidental después del desastre después de la guerra empiezan a tomar como cositas como como hacer un Frankenstein de lo primitivo para crear un inicio cero y hay una hay una recuperación de estas formas pero que nuevamente se recupera la forma pero no el fondo de la de esa abstracción precolombina eso eso por un lado y por otro lado es curioso porque cuando se clasifican a las personas de manera racial también hay una clasificación en el intelecto pareciera que la abstracción es una capacidad que tiene tienen las culturas más desarrolladas y no las y no las más primitivas el poncho en sí se podríamos decir que es una representación de lo que decía Pamela de una de un recuerdo de cómo funciona la agricultura pero también cómo funciona el propio humano que nace a partir de nace la civilización a partir de que se viste te vistes esta cultura pero que es una cultura que no diferencia y en esto puede ser un poco complicado para nosotros es una cultura que no representa voy a volver a los judeocristianos que Pamela se ríe pero desde nuestra cosmovisión el humano no fue creado en la tierra el humano fue creado en otro sitio en el paraíso me imagino y de castigo pues nos trajeron aquí para trabajar y sudar y dar a lujo en dolor y todas estas historias para la cosmovisión andina el hombre nace de la tierra con lo cual no hay cielo y no hay infierno todo está dentro del mismo lugar entonces la idea misma de representación no existe porque todo existe en ese momento nosotros podemos abstraernos en la representación porque en realidad estamos aquí de castigo nuestra vida real va a suceder en otro momento en el juicio final o saber dios dios y entonces lo que nosotros llamamos artes precolombinas en realidad no son artes porque nuestra lógica nuestro concepto del arte es de representación y ellos no están representando nada están viviéndolo en ese momento de hecho los objetos mismos que que también aparecen en la exposición recuerdan esto dentro de una vitrina esos objetos no tienen para nosotros tienen valor pero tal vez para ellos no porque tienen valor en cuanto tienen un uso ritual desaparecido el ritual nuevamente tierra un poco esta idea de cómo se la idea de fijar y de museificar o sea como esta cosa de encerrarlo dentro de una vitrina también es como una visión sumamente occidental y bueno otra cosa como apunte de esta pieza que de nuevo son 20 ponchos y la exposición toda la exposición las series que van apareciendo repiten el número 16 y 20 porque son el número de pinturas que tenían las pinturas de castas entonces siempre hay también ese apunte esos factores esos factores y esta pieza va acompañada de un video ya lo verán que es también una sucesión de imágenes de textiles y también de pinturas modernas un poco también haciendo alusión a lo que decía Sandra que tiene un texto de Mario de Marius de Sasha que es un caricaturista artista mexicano estadounidense que habla es bien interesante porque es una lectura muy del siglo de comienzo del siglo XX sobre el arte digamos la modernidad como la lectura que se hace de la forma tratando de diferenciar esta idea de cómo han entendido las culturas primitivas todo entre comillas la abstracción que es un poco también lo que mencionaba Sandra en relación es toda esta incapacidad como de representar que es vista desde occidente como algo atrasado digamos y la idea de la abstracción o de lo geométrico desde lo moderno y desde lo occidental y es una lectura que él empieza a hacer este señor casi comparando haciendo una analogía entre la forma la evolución de la forma en el arte y la evolución racial de las razas de las razas digamos primitivas y las razas blancas que son las razas que son avanzadas y que pueden tener otro entendimiento de la abstracción que no tenían aquellas y es interesante también como como acompaña digamos o como refuerza un poco la lectura de la pieza este video que no digamos son las piezas que se hicieron en momentos diferentes y bueno ya la tercera sala es la serie producción reproducción que es de nuevo una alusión a la pintura de castas son 20 también y son copias que Sandra mandó a realizar un taller de copistas en China ella mandó las imágenes y allá reprodujeron las pinturas pero bueno aquí empieza a aparecer como otro factor o sea como que esta lectura que empieza a ser primero está más enfocada en la cuestión de identidad luego en la idea de la raza acá Sandra hace una intervención en cada una de las pinturas digamos cuando vuelven las pinturas que se hacen en China ellas las intervienen con algunos citas de Silvia Federici y de Claudia Macei Silvia Federici que es una teórica feminista que es una lectura del marxismo para entender también toda la cuestión que tiene o sea cómo pensar también la idea de la reproducción de la fuerza de trabajo que es el papel digamos que cumplen las mujeres empieza también a ser como agregar como otra lectura creo que es súper interesante también en ese sentido de lo que propone Sandra también en relación a cómo se ha configurado la representación digamos la pintura de castas es una familia una familia donde un hombre utiliza la palabra específicamente en la serie de castas peruana utiliza la palabra produce entonces también de alguna manera Sandra retoma esa idea y finalmente es una familia heteronormativa y sobre todo esta idea de familia seguramente la gran mayoría de familias que se representan en estos 20 cuadros no eran familias para empezar solamente los blancos y las las clases más altas podían casarse todos los demás pueden ser producto de encuentros o de violaciones incluso sobre todo cuando son uniones de blancos y negras esclavas es evidente que no podía ser familia a mí me interesaba mucho apuntar justamente en la hablando de la identidad de cómo nos hemos hemos puesto tanto empeño en saber qué lugar ocupamos a diferencia del otro y más que entender qué lugar ocupamos en ese engranaje que si bien tal vez no podemos identificar desde el otro sí podemos identificarlo en la relación más cercana esa desidentificación del trabajo de la mujer como trabajo en primer lugar no ha salariado por supuesto pero ni siquiera identificarlo como una labor cuando en la sociedad es una sociedad protocapitalista pero ya estaba la primera revolución industrial ya estaba a punto de suceder en un momento en donde la identidad se configura como tu labor tú eres a partir de lo que haces se empieza de una manera muy sutil por lo naturalizado que es la desaparición de la mujer como elemento y como sustancia de esta de esta sociedad que tiene como principal motor la mano de obra sí ahí también como eso de nuevo ese cruce entre esta clasificación racial y acá de nuevo el aporte digamos de Sandra como la lectura de pensar también desde la configuración del género finalmente digamos el racismo y el machismo digamos sustentan en gran medida el capitalismo o sea como también la valoración que se le da a las tareas digamos que tienen las personas racializadas y las mujeres en específico bueno una cosa que también sale que pregunta mucha gente hay algunas piezas que están parecieran intervenidas pero en realidad estas series hay tres de las pinturas que están en mal estado están deterioradas de hecho no no salen de los almacenes del museo antropológico de madrid donde están es parte de la colección no permanente porque no está no se expuesta en realidad están en sus depósitos cuando yo les envío las imágenes a esta empresa de copistas en china no doy más detalles que la propia imagen que pueden ver a mí me interesaba también encontrar estos errores de traducción y uno de estos errores es esto que los pintores allá leyeron la falta de pigmento como un pigmento que estaba sobre la pintura y hay pequeños detalles que a mí también me parecían buenos que sucedan no quería corregirles a estos pintores por ejemplo hay pequeños detalles en los ojos son mucho más achinados hay objetos que para mí por ejemplo serían o para cualquiera de nosotros serían importantes para ellos no porque no sabían que eran entonces no lo pintan hay estas pérdidas que me parecían interesantes que se mantengan justamente aludiendo a estas primeras traducciones de los pintores amerindios con las imágenes que venían de Europa y esta serie de pinturas de castas que se hizo en Perú que de nuevo no se produjo en Perú pero viajó a España fue un regalo del reino directamente para su gabinete de historia natural entonces claro también esta es un dato que creo que es importante un poco como se va se va desarrollando después la exposición que finalmente la pintura de castas más que tener un tono como etnográfico que se ha leído muchas veces como un documento etnográfico en realidad tenía un tono mucho más vinculado como al gabinete de curiosidades o a esta idea de la exotización que se hace desde la mirada occidental hacia los territorios colonizados porque la pintura de castas que fue muy popular en la Nueva España se produjo acá pero viajaba y muchas de ellas se encontraron en gabinetes de curiosidades o en gabinetes de historias naturales historias naturales entonces había también eran casi como souvenirs que se compraban o que se adquirían en América para mostrar esas mezclas exóticas estas rarezas que se producían en América y que de alguna manera digamos obviamente tiene que ver está enmarcado en esta mirada digamos que se ha construido desde el occidente desde la clasificación que es mucho más evidente o que la tenemos mucho más estamos más familiarizados como esa idea de la clasificación con la naturaleza pero bueno está justamente en la pintura de castas está esta misma idea ya veremos como más adelante un poco más sobre eso y bueno la cuarta sala está Rojo Indio que es una pieza del 2018 que que ahora se actualizó tiene piezas digamos la pieza original la pieza original solo estaba conformada por copias que Sandra hace de objetos andinos de origen andino que fueron extraídos y que configuran ahora que conforman las colecciones de museos etnográficos y antropológicos en España y para para esta exposición se incorporaron también algunas piezas del amparo un poco también digamos atrás de estas pinturas que están puestas en vitrinas ahora lo verán hay estos tienen estos fondos rojos donde Sandra describe ciertos adjetivos que son actuales que tienen un tono peyorativo para referirse a personas que no son blancas tanto en el contexto peruano pero también muchas son similares aparecen también en el contexto mexicano y un poco incluir esta pieza también era pensar en esa actualización en cómo en cómo ha prevalecido digamos esa designación icorracial que propone la pintura de castas en el presente todavía está en el presente sobre todo en este tipo de adjetivos que se usan muchas de esas palabras provienen de estas primeras clasificaciones si bien al principio la pieza se llamaba rojo indio y solamente tenían objetos precolombinos de Perú en ese caso el nombre hacía referencia por un lado al indio al mal llamado indio porque Colón no llegó a las indias llegó aquí y y por otro lado al rojo Perú pasó una guerra un conflicto interno terrible que de alguna manera nos hizo ver a la gente que vivía en la costa esta herida transversal que corre casi atravesando los Andes de una realidad que sucede con las comunidades indígenas y lo que sucedía supuestamente en estas ciudades occidentalizadas de la costa cuando hay este conflicto interno el movimiento que lo propone es un movimiento de corte marxista leninista magoísta y desde la costa se entiende que todo ello tiene que ver con las izquierdas y con los comunistas entonces hay otro adjetivo que se suma a ya la idea de ser indio o como se llamaba en Perú el problema del indio que hacemos con toda esta gente que no quiere progreso además ahora son comunistas y por tanto terroristas entonces rojo indio de alguna manera hermanaba esta genealogía que vino desde el indio hasta ahora ya el rojo que se le puede decir rojo cualquier motivo pero incluyendo las piezas del amparo en México precolombino en realidad la pieza podía seguir llamándose rojo indio aludiendo un poco a esta clasificación de los hombres blancos los hombres amarillos los hombres rojos y los hombres negros nosotros estaríamos dentro de toda esta clasificación de un humano que todavía están vías de desarrollo comillas y bueno ya la última sala creo que voy a poner primero estas la última sala incluye 16 pinturas que es una copia que hace Sandra de una serie de José Joaquín Magón que es un pintor poblano que hizo varias cosas pero es uno de los nombres que aparecen cuando se estudia la pintura de castas uno de los referentes José Joaquín Magón y en este caso Sandra ya las verán usa solo fragmentos para no expoliar para que la vean pero acá hay una acá lo que lo que hace Sandra un poco también haciendo eco con la primera con la tercera sala la de producción reproducción es empezar a cruzar agregar otro factor parecida como el género aquí también eso se alude a eso a través de pintar digamos los brazos de resaltar a través de la pintura los brazos solo de las mujeres pero también aparecen frutas y verduras flores que eso también dentro del desarrollo de la pintura de castas como a mitad del siglo XVIII se empiezan a incorporar en las pinturas objetos de la naturaleza un poco también con estos cruces que comentaba recién como esta mirada botánica o esta mirada clasificatoria de los gabinetes de historia natural también empiezan como a filtrarse dentro de la pintura de castas porque de alguna manera lo que se intentaba mostrar era eso lo exótico estas mezclas exóticas pero también la exuberancia la abundancia todo esto que venía de América que era distinto a lo que se producía o lo que había en Europa entonces un poco también era jugar con esta idea como estos cruces también que hay entre la cuestión de género pero también esta mirada digamos occidental que finalmente lo que hace genera de nuevo lo que decía Sandra una diferencia pero es una diferencia a partir de un sujeto que es el sujeto occidental que es masculino blanco heterosexual y todo aquello que es distinto lo femenino lo que está racializado la naturaleza es lo diferente es lo otro y es susceptible de ser un recurso también por lo mismo y bueno el título también es ¿sí? querían brazos y llegaban personas que es un título que puso Sandra esta pieza también aludiendo a una frase que repite que ha repetido en distintas ocasiones un colectivo de trabajadoras del hogar en España que se llama Territorio Doméstico que son muchas de ellas son mujeres migrantes racializadas y un poco apuntando a esto la idea de que la deshumanización digamos que todavía prevalece en relación a las prácticas de servidumbre y al menos en España se está dando este espejismo que de repente en el momento en el que esas mujeres reclaman sus derechos laborales paradójicamente se visibiliza ese trabajo de la mujer española que tampoco está pagado que tampoco está retribuido y que no es considerado siquiera labor entonces es curioso como no han sido derechos que se han conseguido desde arriba sino que han tenido que ser desde abajo para mí es como muy importante valorar es el lugar desde donde uno emite la problemática las pinturas están solo aposetadas están casi como en el inicio de lo que sería el proceso de la pintura es un color rojo indio también normalmente este tipo de tierra se utilizaba como imprimante para que el óleo se fije bien y solamente están terminados esos objetos que son los brazos las frutas y las flores un poco poniéndolos al mismo nivel casi como si fueran pedazos que puede sacar de un total puede sacar las frutas de la planta las flores del arbusto y los brazos yo solamente cojo lo que me interesa de este corte estas son facsímiles de ilustraciones botánicas de la real expedición al reino de Nueva Granada lo que vendría a ser ahora Colombia Colombia Ecuador Venezuela no Colombia Ecuador Venezuela y nuevamente en este momento en donde hay se intenta esta clasificación racial mental y de los incluso de los frutos y de los animales que se encontraban en Sudamérica bueno en América en general Europa misma empieza a organizar su propia sus propias gentes por eso es bien importante entender que la aparición de la de América termina dibujando el ser europeo antes de la aparición de América el ser europeo era otra cosa esta idea de jerarquía aparece con nosotros porque parece un cuento pero hay que entender que para la visión occidental ellos tenían la verdad la Biblia ya les había dicho lo que existía y de repente apareció un continente completo con gentes y con recursos que no aparecían en sus verdades entonces ese sisma había que organizarlo y la única manera de organizarlo era entender que había una clasificación en donde ellos estaban primero y todo lo demás era un accesorio y o puesto a su disposición era la única manera de organizar nuevamente ese conjunto que se había descolocado a partir de la aparición de estos otros seres y de alguna manera este este pensamiento se mantiene cuando seguimos siendo generadores de recursos minerales recursos animales y recursos de fuerza de trabajo es necesario que estemos por debajo para que para que tranquilamente se pueda explotar y seguir de alguna manera colonizando esos esas tierras y esos e incluso esos saberes dentro de de esta naturalización de las diferencias está ya como como en un sustrato la violencia hacia las mujeres y sobre todo la violencia hacia las mujeres más racializadas incluso en nuestros propios territorios y lo que yo he hecho en estas con estas ilustraciones es incluir retratos de mujeres desaparecidas durante la pandemia en el Perú de alguna manera reaparecen en estos en estas pinturas es un pequeño un pequeño gesto de de cercanía con ellas pero al mismo tiempo también es ponerlas casi al mismo nivel es como hay una organización botánica de de lo natural y en esa organización pareciera que estas mujeres ocupan ese lugar donde pueden desaparecer y ser leído como como lo natural eso puede pasar la naturalización de la violencia y bueno ya verán el final de la expo porque eso si no lo pusimos lo pusimos en la inmural final que también te acompaña un poco lo que estaba diciendo Sandra esta idea de al final estas láminas intervenidas por estos rostros los rostros parecieron como estas frutas como esta exuberancia esta abundancia que parece que es interminable donde bueno son las mujeres las que el exterminio digamos a las mujeres o a los porcos feminizados parece que también formará parte de esa abundancia o esa exuberancia donde no termina y van de alguna manera también construyendo ya verán también el último mural construyendo una especie de montaña donde se acumulan nombres y rostros también yo me imagino que de chica había escuchado esta canción pero justo preparando la exposición estuve en una reunión y pusieron la cosecha de mujeres y fue sorprendente porque de repente se volvió otra cosa de repente la cosecha de mujeres nunca se acabó nunca nunca me dolió tanto después de pasar por aquí no les quiero malabrar la canción bailen pero bueno muchas gracias 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 Gracias.